Hola amigos, seguimos con el capítulo 4 de el libro Había una vez una zombi, libro 1 el color del miedo. Y comienza así. Luego de dejar Kingshire, Jack tomó un ligero desvío, entró a la calle Wellington y se detuvo en Pengalions, una tienda de perfumes con una larga tradición, el lugar perfecto para comprarle a Caitlyn un regalo sorpresa de cumpleaños. William Pengalion, un alquimista y el perfumero oficial de la reina Victoria, había creado su primera fragancia en 1872. Cuando habló con Caitlyn por primera vez, hacía dos meses, todo lo que quería era ser su amigo, pero ella había resultado ser esquiva y rara y única de una manera cool, triste y vulnerable al mismo tiempo. No podía evitar que le gustara. Jack abrió la puerta de la tienda y le llegó una sinfonía de olores, vainilla, jazmín, sándalo y otros aromas exóticos. El piso del viejo local londinense estaba hecho de madera maciza de castaño. Una pequeña chimenea iluminaba el lugar y un gran candelabro colgaba del techo. Los gabinetes de caoba roja pulida contenían un vasto repertorio de frascos con perfumes, polvos, lociones, velas y otras botellas lujosas. Jack no tenía idea de cuál fragancia compra para Caitlyn y empezó a dudar de si sería una buena idea. Por fortuna, una dependiente le dio la bienvenida. Bienvenido, pengalions. ¿Quisiera una muestra de alguna colonia para hombres? Jack se rascó la cabeza. De hecho, estoy buscando un perfume para una amiga. Es su cumpleaños. La mujer sonrió con amabilidad. ¿Qué detallista? Tengo algunas opciones. De inmediato le trajo algunas muestras a Jack. Había algo embriagador con la tercera muestra, rosa isabelina. Jack no era un experto en fragancias femeninas, pero conocía bastante sobre flores y plantas. Estaba seguro de percibir geranio, almizcle, manzanilla y, por supuesto, pétalos de rosa. ¿Podría por favor empacar este? Por supuesto, respondió la dependiente. La mujer volvió pronto con el empaque y una tarjeta de regalo para que Jack la firmara. Jack sacó su teléfono y su billetera y los puso sobre el mostrador. Le dio el dinero a la dependiente y empezó a escribir una corta nota a Caitlyn. Le deseo un muy feliz y significativo cumpleaños. Adiós, le dijo a la mujer mientras salía de la tienda, con el regalo en una mano y su billetera en la otra. Jack cruzó a la derecha y caminó hacia media cuadra cuando la vio caminando directo a él. Piper, Paige y Laila La mirada cautolesa de Piper se iluminó al verlo. ¡Qué sorpresa! ¡Hola Jack! Él saludó con la cabeza. ¿A dónde van? A pengaligóns, respondió Piper. Compras de último momento, añadió Paige. Buscamos fragancias elegantes para el baile de máscaras. Piper vio el paquete que llevaba Jack. Parece que ya has estado allí, dijo Piper. ¿Se trata de una colonia irresistible para caballeros? Jack se rió con timidez. No, no, es un regalo para Caitlyn. Es su cumpleaños. La mirada de Piper se endureció. Parecía luchar para mantener su sonrisa. Puso amigablemente su mano sobre el hombro de Jack. Sus dedos planchaban el cuello de su camisa. Jack, querido, ¿qué tal si tú y yo vamos al baile juntos? Dado que ninguno de los dos tiene pareja, a tan pocas horas de la fiesta. Muy amable de tu parte, Piper, pero ya he hecho planes con Caitlyn. La mano de Piper reculó. Sus ojos se entrecerraron. No quiero sonar clasista, Jay, pero ¿en verdad quieres que te vean en el baile con alguien como Caitlyn? Jack sonrió. Me encantaría quedarme aquí y charla, pero tengo que irme. Y así, Jack siguió su camino. Se sintió un poco mal por el juego de palabras, pero era la única manera de poner a Piper en su lugar. Jack sabía que, si le daban la oportunidad, Piper desollaría a alguien tan vulnerable como Caitlyn. No puedo creer que vaya con esa yankee nerda al baile, se quejó Piper. De acuerdo, asintió Laila. Olvídalo, dijo Paige. Una cita con ella y se dará cuenta cuán aburrida es. Quizá la mande al demonio antes de que termine la noche. Vamos, se hace tarde. Las chicas llegaron a Pengalíum, donde seleccionaron costosos perfumes. Cada una pagó con las tarjetas de crédito de sus padres. Laila lo vio primero. Un celular abandonado sobre el mostrador. Lo tomó rápidamente. Lo abrió. Puso sus ojos como platos. ¡Este Jack! Piper se lo arrebató a Laila. Empezó a husmear el contenido del teléfono. Sus correos, sus mensajes. Piper fulminó con su mirada a la pantalla. Sus labios se entrecerraron hasta volverse navajas. ¡Qué romántico! Después del baile, Jack y Caitlyn irán a caminar por un cementerio. De repente, una sonrisa malvada se dibujó en su rostro. ¿Por qué la cara de pícara? Preguntó Laila. Piper metió el teléfono en su cartera. Supón que Caitlyn nunca llega al baile. Tendría a Jack todo para mí. Su sonrisa se acentuó. Y Katie se llevará el susto de su vida. Las tres chicas intercambiaron miradas cómplices. ¡Eres realmente malvada! Dijo Laila. Piper se miró las uñas y sonrió. Este fue el capítulo 4 del libro. En corto subiremos el capítulo 5. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.